Este sábado se conoció que el 2018 cerró con un costo de vida del 3.18%, pero ¿qué significa este dato y qué implicaciones tendrá para el bolsillo de los colombianos? Aquí les explicamos. ¿Usted sabe qué es la inflación? No. ¿El incremento del costo de la vida? No, no he escuchado qué es eso. O sea, la alza y la baja de precios. Esta cifra la calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, TANE, mensual y anualmente, con base en los precios generales de los productos y servicios que consumimos. Este valor determina el costo de vida de los colombianos y en 2018 quedó en 3.18%. Es referida al alza de los precios en una economía. Por ejemplo, cuánto valía un producto hace un año y cuánto vale hoy. Cuánto valía un servicio y cuánto vale hoy. Y la sumatoria de todas esas alzas es lo que se puede conocer como la inflación básica. Pero, ¿cuál es el impacto en el bolsillo del ciudadano? Se supone que los ingresos van a aumentar acorde con la proporción del salario mínimo, que se ha dicho de un 6%. Pero también confrontan esa alza con los gastos causados que durante el año pasado le erosionaron sus ingresos y con las alzas que tiene que cometer en el nuevo año. Algunos gastos que tendrán ajustes debido a la inflación anual son los créditos hipotecarios en VR, los peajes y los servicios de registro como el de matrimonio. Pongamos un ejemplo. Si durante el año 2018 usted con un salario mínimo de 781.242 pesos podía comprar 100 almuerzos o corrientazos cada uno de 7.812 pesos, este año con ese mismo dinero le alcanzará para comprar poco más de 96 almuerzos. Aunque con el incremento este año del 6% en el salario mínimo menos el 3.18% de la inflación, dará como resultado un porcentaje favorable del 2.82% de poder adquisitivo. Esa resta entre el alza del ingreso mínimo, del salario mínimo y la inflación también tiene que considerarse un elemento nuevo. Son los efectos que la reforma tributaria va a tener sobre el costo de la vida. De acuerdo a la más reciente encuesta de expectativas de analistas económicos realizada por el Banco de la República, se espera que la inflación en 2019 esté en el 3.26%. ¡Gracias! ¡Gracias!